Vamos a ver los detalles con Sidney Esprúa en Mentes Brillantes. Un importante congreso se llevará a cabo en el país. Es por esto que diferentes actores de la comunidad científica trabajan arduamente para sacar adelante la agenda. Conozcamos algunos de ellos. El congreso más importante en el mundo para promulgar soluciones significativas para la sociedad será liderado por panameños. Para nosotros es sumamente importante que Panamá sea la sede de lo que es un congreso de sostenibilidad. La idea es poder darle la visibilidad a Panamá como un hub científico y a la vez reunir a los más grandes expositores y expertos en la materia de sostenibilidad para poder dar a conocer diferentes soluciones para los problemas globales que tenemos. Por primera vez, se hará en dos idiomas. Como por ejemplo el cambio climático, manejo de desechos. Este congreso va a ser realizado por primera vez en toda la región de América y va a ser de manera bilingüe, es decir, será en castellano y en el idioma inglés. El magno evento contará con la participación de grandes mentes brillantes. Entre ellas, se encuentra el investigador Omar López. Para Panamá realmente es una gran oportunidad, no solamente de hospedar durante casi una semana entera a todos estos innovadores académicos y pensadores sobre su sostenibilidad, sino también de tomar ventaja en ese posicionamiento estratégico para hacer un hub de conocimiento y un hub de sostenibilidad. Parte de sus contribuciones al país se encuentra un estudio relacionado a la ecología de plantas con énfasis en relaciones hídricas. Soy biólogo, botánico, con especialidad en la interacción de las plantas con el ambiente y me he desempeñado también como investigador a lo largo de mi carrera y ahora mismo pues fungo como director del programa, un programa insignia que lleva la CENACID que es el reconocimiento de la labor de investigación de investigadores, grupos y centros de investigación del país. Recientemente, junto con un grupo multidisciplinario que involucró muchas instituciones del sector de ciencia del país, estuvimos trabajando, por ejemplo, en el impacto que tuvo el fenómeno del niño del 2015-2016 en los bosques de manglar de la bahía de Panamá y cómo fueron afectados. Actualmente estamos construyendo una red de parcelas de estudio a largo plazo de los bosques desde Chame hasta básicamente el río Pacora, donde podemos poder tener a largo plazo información sobre cómo reaccionan estos bosques cuando se presentan estos fenómenos extremos climáticos. La iniciativa busca conectarse con los financiadores de ciencias más importantes del mundo, crear nuevas redes y colaboraciones, así como divulgar su trabajo a la audiencia global. Gracias. Gracias. 30 minutos, tenemos contacto.